El trabajo de los fotógrafos Andy Sweet y Gary Monroe, que retrataron a diario a los jubilados judíos que en la década de 1970 eran los dueños de la diversión en Miami Beach, es recogido en un documental que muestra cómo el narcotráfico y el éxodo de Mariel acabaron con la fiesta en Las Vegas del Este. Karim Tabsh, coproductor y codirector de The Last Resort, el filme que se estrena el próximo 15 de febrero, en la hoy turística y juvenil Miami Beach, asegura que buscan mostrar la comunidad con toda su riqueza cultural. Era una comunidad con mucho que ser, con una vida cultural bien enriquecida, había teatro hebreo, habían periódicos, habían conciertos, ellos estaban bien involucrados en la cuestión política porque eran personas de principios bastante humildes. La afluencia de judíos y jubilados a Florida comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la invención del aire acondicionado y el auge del entretenimiento al estilo de Las Vegas con figuras como el pianista Liberace y el comediante Jerry Lewis. El 80% de la población de Miami Beach tenía más de 65 años de edad y el 75% era judío y Sweetie Monroe fotografiaron en blanco y negro y a color durante 10 años la vida de los jubilados entre los cuales había supervivientes del holocausto. En sí, el documental es tanto sobre la comunidad como los fotógrafos, pero más grande es la historia de una ciudad que ha cambiado muchísimo. Miami Beach hoy en día no era lo que eran los años 70 y en los años 70 no era lo que eran los años 50. Sin embargo, Miami Beach cambió en los años 80 debido a la enfermedad, la muerte y el abandono de estos jubilados por parte de sus parientes, la incursión de la cocaína colombiana y el arribo de los cubanos que dejaron la isla en barcos en 1980. Afortunadamente, años después encontraron por casualidad unas fotos de pruebas de colores que Sweetie nunca desechó y con la tecnología de hoy en día se pudo recuperar la obra para presentar el documental que rescata el espíritu de la época dorada.